Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es para mí un gusto saludarlos en el arranque de Navegar en Lloremito, homenaje nacional a Abigail Bojorquez a 25 años de su aniversario luctuoso. Es un placer para el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y en nombre de su director Felipe Ávila les doy la más cordial bienvenida a esta primera mesa de lectura de los autores que nos acompañarán a lo largo de este homenaje, a lo largo de estas próximas semanas. En esta primera mesa nos acompañan Rosa María Rofiel, Gabriela Aguirre, Artemisa Telles y Luis Armenta Malpica. Nuevamente, bienvenidos sean todos ustedes. Bueno, antes que nada, quiero agradecer muchísimo esta invitación para participar en el homenaje a Abigail Bojorquez. Voy a compartir con ustedes algunos poemas que hice una selección de los que a mí me gustan más, espero que a ustedes también. El primero se llama Sobrevivientes y dice Yo conozco tu locura porque también es la mía. Somos locas, locas maravillosas, estrafalarias, floridas, ovejas negras, descarriadas sin remedio, vergüenza de la familia. Piezas de seda fina, amazonas del asfalto, guerrilleras de la vida, locas de minedades, llenas de rabia y gritos, buscadoras de verdades, locas fuertes, poderosas, locas tiernas, vulnerables. Cada día una batalla, una norma que rompemos, un milagro que creamos para poder seguir siendo locas solas, a veces tristes, a veces plenas, mujeres locas, intensas, locas, mujeres ciertas. Y este que les voy a leer ahora, se llama Pida usted un deseo, y bueno, dice así Una vez quise ser hombre para casarme con mi hermana que ya lleva tres divorcios, para amar a mis amigas que en cada relación mueren un poco. Quise ser hombre para fecundar sus vientres, no de hijos, sino de poesía, vino tinto, relojes parados, unicornios azules. Para decirle a Josefina cuánto admiro su forma de entregarse, para escribirle a Rosy esas cartas que no le llegan nunca. Llamar por teléfono a Pilar que espera tantas tardes, llenar de caricias prolongadas el espacio de Beatriz, que vive sola y le tiene miedo a los temblores. Quise ser hombre para amarlas a todas, no sentir más el frío de sus lágrimas en mi playera, ni mirarlas apagarse, ni presenciar sus funerales en sus ataúdes de treinta años. Quise ser hombre para llevarlas a surcar el universo, a bailar descalzas porque la vida es el regalo más preciado, para llevarlas del brazo hasta una cama donde no tengan que fingir orgasmos. Soy mujer, y aunque puedo compartir con ellas la poesía, escribirles cartas, llamarlas por teléfono, llenarlas de caricias prolongadas, surcar el universo, bailar descalza, secar su llanto, tocar su alma, no es suficiente, no les alcanza, porque desde niñas aprendieron que los hombres son un premio al que hay que amar sin importar si ellos las aman. Les voy a leer una que se llama Buenos Propósitos y es de mi colección de la salud mental. A mí me importa mucho la salud mental y esto es porque creo que todos los seres humanos nos hemos enamorado en algún momento de la persona indebida, entonces se llama Buenos Propósitos y dice Hoy me propuse luchar contra este amor que empieza, hacer caso omiso de la curva de tu espalda, de tus pechos libres, llamándome bajo la tela transparente de tu blusa, del contoneo de tu risa, de tu piel fogata. Decidí no conmoverme ante tu rostro de la severidad, no pensarme en la fuente de dicha que guardas en tu ombligo, en el palomar de tu cadera, ni en la bugandilla de tu lengua. No dejarme envolver por el ámbar de tu carne, por las llamaradas de tu pelo, por tu mirada. Esta vez voy a quererme un poco, a no inventar que podrías amarme, a no esperar de ti eso que tú esperas de otro. Esta vez renunciaré a los sueños, levantaré murallas, cavaré a mi alrededor cincuenta fosos. Esta vez no tendrás cabida en mi presente, esta vez no voy a provocar mi otra muerte. El penúltimo es sobre esa gente miedosa que te echa como el gan, o te trata de, te cierra el ojito y luego le da susto, y dice que, ¿cómo crees que la estás confundiendo? Pues bueno, se llama Fueron tus besos locos, tiene un epígrafe de una canción de Noel Nicola que dice Te perdono no amarme, lo que no te perdono no es haberme besado con tanta devociera. Y el poema dice, fuiste tú la que llegaste a mí para anunciarme, en tus ojos encontré mi tiempo, tú la que dijiste me vuelve loca tus pechos, tú la que me besó con toda levosía mientras yo era un campo abierto. Y luego, casi enseguida, fuiste tú la del miedo, la de los diques contra el deseo, la de este forzoso invierno, la que contuvo mi piel en su puño para impedirle el vuelo. Y ahora estoy que reviento de amor por ti, de ganas, de este amor que tú creciste en mi pecho y en mi sexo, de este amor que era un regalo y tú no supiste quererlo. Fuiste tú quien cometió el pecado, y mira si juega la vida, que más que pecar en mi contra, pecaste contra ti misma. Y el último es un poema que se llama Yoconda, está dedicado a la vulva femenina, es un poema evidentemente que causó mucho revuelo, poémica a principios de la década de 1980. Y está dedicado evidentemente a todas las mujeres, se llama Yoconda por eso de la sonrisa vertical. Y dice, Mi vulva es una flor, es una concha, un hilo, un terciopelo. Está llena de aromas, sabores y rincones. Es color de rosa, suave, íntima, carnosa. A mis doce años le brotó pelusa, una nube de algodón entre mis muslos. Siente, vibra, sangra, se enoja, se moja, palpita, me habla. Guarda celosa entre sus pliegues el centro exacto de mi cosmos. Luna diminuta que se inflama, ola que conduce otro universo. Cada veinticinco días se torna roja, estalla, grita. Entonces la aprieto con mis manos, le digo palabras de amor en voz muy baja. Es mi segunda boca, mis cuatro labios. Es traviesa, ritosa, churrea, mi papa. Le gustan las lenguas que se creen mariposas, los penes solidarios, la pulpa de ciruela femenina, o simplemente las caricias venidas de mí misma. Es pantera, gacela, conejo. Se ofrece coquetas y la mima, se cierra violenta y la fumida. Es mi cómplice, es mi amiga, una eterna sonrisa de mujer con gracia. A la entrada del restaurante, un gato movía la pata llamando la buena fortuna. Antes de ti otro gato, dorado y brillante, llamó para mí la suerte de lo desconocido. Tú no sabías que en aquellas lámparas rojas, entre la gente que esperaba turno, sobre la banqueta carcomida, yo leía nuestro destino. Dice Elizabeth que el arte de perder no es difícil de aprender. Un par de llaves, un reloj, nombres y ciudades. Que perder no es ningún desastre, aunque pueda parecerse a uno. Pierde algo todos los días, recomienda la Bishop. Pero yo no puedo aceptar la confusión de perder, de encontrar debajo de los muebles, solo polvo y objetos que no me sirven para encontrarte. Remiendo, como mi padre me enseñó, un pequeño agujero en el forro de un guante. Cada vez que entierro la aguja, pienso en la tela, en su forma de volverse un círculo, luego un pliegue, después un grumo. Estoy orgullosa, nadie podrá saber que remendé el guante en su interior. Nadie sabrá las costuras, están dentro, guardadas, hechas casi con cariño. Está saliendo el sol y tus tenis abren las banquetas del desierto. Corre si yo te sigo, como la hija que no tuviste, la que en el súper te pregunta cómo se le ve un vestido de flores. Hoy la Stanton es más ancha, nuestro patio más grande. Hoy volvimos a Rimrod y tú vas corriendo con tu sonrisa y tu voz, que a ratos todavía es chilena. Son las siete. Cuando lleguemos a tu departamento, habrá café recién molido, pan con romero. Hoy vienes hasta los cristales de la casa de las ausencias. Tú y la guerra en los huesos de tu cadera. Tú y las batallas perdidas de la mujer que se casa con un militar. Es jueves, hoy que recuerdo una frontera de Basmati, un accidente en la avenida que nos llevaba a casa, los camiones de bomberos. Hoy es de mañana y tú vienes a mí, como el agua-nieve que yo confundía con lluvia, o la tormenta de arena que vi por primera vez desde el tercer piso del edificio 17-17. Voy a leer tres poemas de mi libro más reciente, Mujeres de Cromañón. Amiga, solo porque estás lejos me dejo despeñar por estas ansias de mi boca y de mi cuerpo. Porque estás lejos, invado tus espacios y camino por las calles de recuerdos. Porque estás lejos, me atrevo a pronunciar tu nombre y a soñarte desnuda de títulos y miedo. Porque estás lejos, deshago a jirones las páginas de todos nuestros táticos acuerdos. Y me atrevo a que seas mi amante y seductora. Te sueño, te sueño con los poros destilando al contacto con las yemas de mis dedos, solo porque estás lejos. Este siguiente poema se llama Caperucita. Niña que hacia mí vienes en busca de consejos viejos, no vengas a mi casa sola que por las noches, aún las abuelas, podemos enlobecernos. Y este último poema es el que da nombre al libro, Mujeres de Cromañón. ¿Por qué oscuridades nos hemos amado? Dentro de cavernarias penumbras, perdidas en el mundo entre tinieblas, en las que nos encontrábamos tú y yo a solas, guiadas no por las voces de una y de otra, sino por el contacto de la piel de nuestros labios, de nuestras lenguas, de nuestros párpados cerrados. Cómo nos hemos amado, como locas y a ciegas, ausentes de un mundo que no espera, al que solo habremos de volverse un día, desgarradas y huérfanas, nos perdemos tú a mí y yo. Hola, soy Luis Armenta Malpica y voy a leerles un poema titulado El ser que va a escribir. Se muere lentamente, en plena oscuridad, y brilla un poco el cuerpo antes de despojarse de la orina. Se muere sin sentido al elevar los ojos y vernos a su lado, madre y padre en el miedo de no encontrarse a solas, de haber perdido aquella única fe que levantaron juntos debajo de la casa, los escombros de Dios. Las esquinas barridas de la infancia y en plena decadencia los marcos de las puertas. Ventanas hasta el piso para mirar si Dios seguía enterrado. Se nos muere un riñón de un infarto cardíaco, sustituye la bilis al corazón y deja su amarillenta faz como el ámbar que cubre a los mosquitos. Con una gota vasta para reproducir al pterodáctilo emergente. Una gota con forma de canica como las del recuerdo del trabajo en la fábrica, tréboles y bombochas, chavaflores de fondo. Para sobrevivir, Pichicuás pinta su raya igual que los cimientos en plena devoción del ágata en la boca. En charca dura como raíz de lo que fue maleza, luego jungla y terminó extinguiendo la fe de Cupertino en los dragones. Con esa luz la piedra y luego el fuego. Un grito que se niega a morir delante de las hijas, que guarda en sus alveolos todo el humo del miedo y aparece de noche. Y parece dormido, sin embargo se muere. Comparte sus cenizas de forma anticipada en un escalofrío, un tono medular parasimpático como si fuera un chiste. Las gracias que fueron de los nietos y sienten todavía recorriendo su espalda al darnos un abrazo. El ser que va a morir, coral en los pulmones, ya no puede hacer nada con esa luz vidriosa que descubre en sus labios. Los años de violencia, amor mal educado, van desapareciendo de sus costras. Sus dedos son más duros bajo esta nueva luz. Un bisturí pequeño abre su pensamiento. Padre y madre lo ven. Baja un poco la vista y busca atravesar una cortina de ámbar, llegar hasta el jardín de los brazos que se extienden afuera y despedirse. No lo logra. Le estorban nuevas alas. No consigue tocar otra mano en la suya. Le ha fallado el sentido que mantuvo en secreto. Y esa falta de tacto con la que dice el médico ha llegado la hora nos confunde con él. Se simbra el piso. Hay un temblor de Dios mientras se hace el silencio desde una bocanada chiras pelas que detiene el reloj. Nuestra coraza el último latido. Secretaría de Cultura Gobierno de México Gracias. 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 Gracias por ver el video.